¡Hola! Hola a todos, bueno, 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 bueno. Vengo a hablar por fin de la segunda entrega de Expediente Warren de Conjuring 2, el caso Erfiel, o como se pronuncie. A ver por donde empiezo. Lo primero que voy a hablar es para la gente que no lo haya visto. Así que no voy a dar ningún spoiler, pero cuando dé spoiler os avisaré. Peliculón, o sea, peliculón. Si habéis visto, mira, aquí tengo la primera. Soy un friki fan de las películas de terror, y como friki fan de las películas de terror. Si no habéis visto Expediente Warren 1, la tenéis que ver, porque sinceramente considero que, al igual que la surfista es el clásico de todas las películas de miedo, Expediente Warren es el clásico de nuestra generación. Y sé que de aquí a unos años será reconocida por eso, porque es que es increíble. James Wan es súper buen director, ha hecho películas de miedo como Insidious, Saw, Silencio desde el mal. También ha hecho la última entrega de Fast and Furious. Y sobre todo como terror, es un... como secuela, me encanta. A ver, las comparaciones son odiosas, y quizá si me quedo entre la primera y la segunda, seguramente me quede con la primera. Sinceramente no pienso que puede existir la primera sin esta película. No porque sea como Insidious, que es como Cune todo, porque no. Pero es que no sobra, ¿vale? Son dos horas y media de película en la cual no sobra nada. Si la tengo que describir una palabra, la describo en peliculón. Voy a empezar diciendo cosillas buenas y cosillas malas para que no la haya visto. Y luego ya voy a hablar para que la haya visto, así que ni de spoilers. Os vais los que no... la hayáis visto aún. Cosas buenas, que son dos horas y media de pura tensión y puro estrés. Gritos asegurados. El cabronazo de James Wan sabe perfectamente cómo dar sustos. La banda sonora es espectacular. O sea, te mantienen tensión todo el rato y luego hay canciones muy bonitas que ya veréis cuáles son. La interpretación, como ya vimos en la primera, es buenísima. La nueva familia es buenísima. De todas formas, yo me pregunto, ¿por qué tenéis tantos hijos? O sea, en la primera son cinco hermanas, en esta son cuatro hermanos y claro, pues... ¡Demonios apocurrí! Y así alguna cosilla mala a destacar es que, al igual que la primera, la vi muy realista. Esta no deja de ser realista porque está basada en una historia real. Pero es verdad que es más fantástica, tiene así unas cosillas más fantásticas. Pero bueno, ahora es el momento en el que voy a pasar ya a decir cosas más concretamente de esta película. Así que quien no haya visto la película, que corte y que vaya a verla y luego veré esto. Me ha encantado, pero encantado el prólogo. Creía que no iba a superar el prólogo de la primera porque Annabelle es muy, muy potente. Y me ha encantado que haya cogido el tema de Amy T.V. Yo desde la película de Expediente Warren he seguido bastante a los Warren, he estado viendo vídeos y lo que no sabía es que ellos se encargaron del caso de Amy T.V. Y que lo hayan sacado en esta película me ha encantado porque la película de La Morada del Miedo me parece una de las mejores películas de miedo que hay en toda la historia del cine. Al igual que metieron el caso del principio que era Annabelle, lo metieron luego con la bruja del caso de la casa de la primera. Me ha encantado que la monja, la puta monja, porque es que es una cabronaza, salga también en la casa donde está el viejo. Menuda monja. Temas de estética, increíble. O sea, sinceramente parece que he estado viendo un documental sobre los años 70 porque el vestuario era increíble, el maquillaje, los efectos especiales y todo eso me ha encantado. Pero la única pega que le pongo es que habían cosas muy fantásticas como, por ejemplo, La Monja, una cabronaza como ella sola, ha dado sustos de aquí para allá durante toda la película porque aparece poco pero cuando aparece te cagas vivo. Yo, por ejemplo, a La Monja le hubiese quitado algunos detalles como los dientes o cosillas de esas que la ponían como un poco fantástica. La única cosilla así que no... que me ha gustado, eh, me ha gustado. Pero si tuviese que criticar algo en concreto, criticaría que también me ha parecido muy fantástico cuando el muñequito que tienen de esto que gira, ¿cómo se llama? El hombre retorcido, sí. Cuando el hombre retorcido se hace real, dos cosas. La primera, buena, te cagas. O sea, asusta un montón, sobre todo en el momento final en el que está girando y aparece su cara, da mucho miedo. Pero lo he visto demasiado fantástico para ser una película basada en un caso real, que sé que tienen que meter cizaña para que esté entretenido, pero esa parte lo he visto un poco fantástica. La historia está completamente genial narrada e hilada desde el principio hasta el final, desde que empieza hasta que termina, incluso hilada con la primera y con la que va antes de la primera, que yo creo que esta va a ser la tercera. Porque el primer caso lo hicieron en un caso del que nunca han querido hablar porque les dejó bastantes secuelas por lo de la hija y tal. Este caso, siempre han dicho que ha sido su caso más fuerte y es normal por todo lo que pasa en la película, que si Ed Warren podía morir, luego la niña que si era verdad o era mentira. Por otro lado, estaba el viejo, que no se sabía si el viejo era un demonio, era un espíritu, si realmente existía. Otra cosa que me encanta de Espíritu de Warren, que no la tiene prácticamente ninguna película de miedo, es que termine bien. Todas las películas de miedo terminan mal, terminan con un susto final, terminan con que luego vuelva a pasar, no sé qué. Pero si algo es verdad es que los Warren, allá donde iban, quitaban todos los espíritus, quitaban todos los demonios, para atrás, para atrás, y lo resolvían todo y todo terminaba bien. Las dos cosas que más me han gustado de toda la película, uno, es que me ha encantado lo típico de las películas de miedo. La niña ve cosas y la madre no la cree. Vale, eso pasa, como en todas las películas de miedo. Llega el momento en el que la madre la cree. En todas las películas de miedo, la madre, gilipollas como ella sola, se queda en la casa. Me ha encantado que en cuanto la madre vea algo paranormal, la siguiente toma es que todos están saliendo corriendo de la casa, vamos, escopetaos. Lo segundo que más me ha gustado, que también lo destaco, la primera es, en la primera película termina, mientras están los créditos, aparecen imágenes de la familia real. Cosa que hace que en la película te dé más miedo porque ves que realmente ha pasado. Y en esta, aparte de las imágenes reales, que por cierto se han currado un montón la caracterización, que salga la grabación real de la niña es increíble y espeluznante. Porque, mmm, ¿ves la voz? O sea, como a una niña de 12 años le cambiaba la voz así. Y no sé, de verdad, me ha encantado, estoy como loco por ver la tercera. ¡Aaah! ¡Es que me encanta, por favor! Espero que os haya gustado mi reseña y si te gusta lo que digo, estás de acuerdo o estás en desacuerdo, pero quieres seguir viendo mi cara bonita, dale a like y suscríbete. Y pues si simplemente te doy pena, haz lo mismo. ¡Gracias!